Hace tiempo la neta que ya ni duermo ni bien Sigo pensando que fue lo que hice porque ni sé Mi mente está perdida cada día drogándose Pa' que lo oculto si la verdad si me siento bien Tengo este mundo bien perdido A veces me pregunto Oye Chuko que es lo que paso contigo La neta yo les digo lo real Tengo viajando tanto no les miento Ya ni dejo ni el cristal Mi vida camina mal pero siempre que navego Me beso una sonrisa porque olvido lo culero Mi cielo es tan oscuro que la neta ni lo veo Fantamas me rodean pidiéndome el mamudero Y se los doy porque compitas y soy como soy Ya no cambio prefiero andar volando con mis homeboys Que no existen, mi vida está muy triste Un viaje que está loco pero a mi me ayuda en mis días grises Yo no sé que fue lo que pasó Mi nube en esta sola se cayó Ahora yo me encuentro solo En mi cuarto más me hablo no Mientras me prendo de ese poco Que me dice la verdad que por más que yo lo intente mi vida no va a cambiar Que tenga la culpa todo lo que a mi me pasa Porque fue mi decisión salirme carnal de casa A veces me preguntan siempre por mi clica Algunos ya murieron otros borrando con gripa Aquí es la vida loca que llevamos Todos bien prendidos bien fundidos sigue el barrio Seguimos loqueando seguimos fumando A mi me vale verga lo que dejen y ande hablando Y esto ya es normal cada día más A veces uno menos pero aquí es la vida nadie va a escapar A veces bien viajado por mis nubes Nunca se me olvida de donde vengo y con compitas que yo estuve Sigue volando que se acabe el mundo Que acabo este viaje fue el que cambió mi rumbo Ya vino mi vida y sigue todavía Pero la soledad me la pelada ya me da risa Tú sigue volando que se acabe el mundo Que acabo este viaje fue el que cambió mi rumbo Ya vino mi vida y sigue todavía Pero la soledad me la pelada ya me da risa Yo no sé qué fue lo que pasó Mi nube en estas olas se cayó Y ahora yo me encuentro solo En mi cuarto más me aviono Mientras me prendo de ese poco Que me dice la verdad Que por más que yo lo intente mi vida no va a cambiar Mientras me prendo de ese poco Gracias por ver el video